A más revuelto ganancias de pescadores. Suele recitar el dicho y nunca peor dicho porque España está revuelta, está revuelta por una inundación, podríamos decir a río revuelto. ¿Quiénes son los pescadores que quieren sacar provecho de esto? La Fiscalía General del Estado, que está funcionando a pleno rendimiento con un Fiscal General del Estado imputado, que en vista de poder ser inhabilitado, está acelerando todo lo que está en sus manos para torpedear ciertas investigaciones a través de, en fin, obras y acciones que están pasando de lado, están pasando desapercibidas, pero que están ocurriendo. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a hablar de tres cuestiones asociadas a la actuación del Fiscal General del Estado que dejan ver lo turbio que está siendo todo esto y de cómo se está aprovechando de la situación para dificultar llegar a los responsables de ciertos delitos. Venga, acompáñame que lo vas a descubrir. Así es, hay tres elementos que rodean las actuaciones de la Fiscalía estos días que son muy sospechosos. El primero, se niega a volver a abrir el del Seagate pese a la gran cantidad de nueva información que ha salido. Segundo elemento, el fiscal pide el archivo mismo de la causa en contra del Fiscal General del Estado. Fíjate, esto es una perversión del sistema y un grave conflicto de intereses. Ahora te explicaré por qué. Y tercero, se acelera al máximo la búsqueda y captura de aquellas personas que atentaron presuntamente contra la vida del presidente del gobierno en el pueblo de Paiporta. Y esto implica también en parte al Ministerio de Interior más que a la Fiscalía. Pero entiendo yo que, bueno, la Fiscalía podría, en fin, oponerse a ciertas investigaciones tal como lo hace con aquellas que tienen que ver con personajes tan importantes como las personas que rodean al presidente del gobierno. Vamos uno por uno con estos puntos. Aquí tenemos que estos días, el 29 de octubre, se hizo público el contrato de compraventa de oro, ese oro que tuvo que llegar en barras a barajas, que no deja de ser un tráfico ilegal de materias primas, materias, en fin, además materiales muy valiosos, ¿no? En fin, que pasa de lado en lo que son los, como se dice, los controles, ¿no? Que debería tener ese tipo de mercancía. Y solamente con esto, a lo mejor, la Fiscalía debería abrir nuevamente el del Seagate para saber a dónde fue a parar. En fin, imagina si fuera cocaína, ¿no? Pues si tuviésemos indicio claro de que fuera droga, no volvería a abrir el del Seagate. ¿Y por qué no lo hace con tema de barras de oro? ¿Qué esferas del poder están implicadas en este tema como para que la Fiscalía se niegue a reabrir el del Seagate, no? ¿A quién puede molestar todo esto? También tenemos otro elemento. El segundo, la Abogacía del Estado pide al Supremo el archivo de la investigación al Fiscal General del Estado. Sabíamos que esto iba a pasar, porque vamos a ver, el fiscal que va a estar dentro de la causa, en contra del Fiscal General del Estado, dentro de esa querella, de quien es colaborador, es decir, ¿quién es su jefe? El Fiscal General del Estado. Por lo tanto, fíjate cómo tenemos el jefe de un fiscal que es imputado en una causa, y como tiene una relación funcional con ese fiscal, ¿qué crees que va a hacer? Le va a decir, oye, pide el archivo de la causa en contra de mi persona, que yo te cubriré cuando haga falta. O a lo mejor tiene incluso algo para cubrirle ya. Por tanto, mayor razón para que ese fiscal actúe en connivencia, y de alguna manera incluso, o incluso, mejor dicho, actúe bajo presión o coacción, puesto que, de no atender a esa petición, a esa orden, entonces posiblemente ese fiscal podría tener una carrera más difícil, ser destinado a otros lugares, incómodos para llevar una vida con su familia, no poder acceder, o incluso acceder, pero no obtener determinadas promociones, en fin. Hay mucha manera de hacerle la vida difícil a un empleado, más aún cuando es un empleado público, más aún, porque ese empleado público no puede dejar la administración, o de dejarla, sufrir una consecuencia muy grande, no es como una empresa que te va buscando otro sitio, otro lugar para marcharte, ¿no? Entonces, el nivel de extorsión puede ser importante, el nivel de presión que podría tener ese fiscal, de no ser un fiscal, digamos, afín al presunto delincuente que está siendo imputado, ¿no?, investigado. Por tanto, es algo realmente oscuro, es algo realmente perverso, ¿no?, que un fiscal general del Estado permanezca en funciones cuando está siendo investigado, puesto que esto podría condicionar las mismas actuaciones del fiscal asignado, precisamente, a esa causa, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un segundo elemento, y está pasando ahora, desapercibido, ¿no?, que se está tratando de poner fin, ojo, a la querella y a la imputación del fiscal general del Estado. Imagina que mañana se firma esto, y con todo lo de la dana nadie se da cuenta, ¿eh?, y nadie fiscaliza esto. Y, finalmente, tenemos un tercer elemento que, bueno, es curioso, ¿no?, que se está facilitando, se están acelerando, están siendo tan rápidas, ¿no?, las búsquedas, ¿no?, han sido tan rápidas las búsquedas de esas personas que agredieron, presuntamente, al presidente del gobierno en Paiporta. Y esto implica también al Ministerio de Interior, ¿no?, titulaba Libertad Digital. Han sido más veloces en detener a los que golpearon el coche de Sánchez que enviar efectivos del ejército para rescatar y socorrer a la población, ¿no? Y, es más, hay bastante molestia en la Guardia Civil porque el dispositivo que utilizaron para ir a capturar a esas personas era un dispositivo de élite, presuntamente, enviado desde Madrid. No sé si esto es cierto. Y aquí tenemos una foto. Es como si hubiesen entrado los Geox, ¿no?, como si hubiesen entrado los Navy Seals en una operación de extracción de, yo qué sé, de un Bin Laden, ¿no?, de un terrorista, ¿no? Es curioso que esto esté ocurriendo mientras, por el otro lado, y han sido tan rápidos en capturar a esas personas y no lo fueron, como dice Javi Oliveira, ¿no?, a la hora de capturar a Puigdemont, que fue a Barcelona, dio un mítin y salió del país, ¿no? Pero, es más, Interior está bastante metido en el fango por otra cuestión, que es que el hecho de que no se consigue localizar a Javier Hidalgo, ¿eh? Javier Hidalgo, un elemento clave de la trama Mascarillas, posiblemente del oro también del Delci Gate, no se sabe dónde está. Javier Hidalgo está en paradero desconocido o Interior no está siendo capaz de localizarle, ¿no? Han sido capaces de localizar a un ciudadano cualquiera, ¿no?, por haber presuntamente atentado al presidente del gobierno y a Javier Hidalgo, cuya información que posee y podría compartir, podría ser clave para volver a abrir, precisamente, el Delci Gate, que de momento la Fiscalía se está oponiendo a abrir, ¿eh?, y que podría comprometer al gobierno, pues no se le encuentra, ¿no? Todo muy turbio, me permitirás que dudemos acerca de si el Ministerio de Interior y la Fiscalía están actuando de una manera objetiva, priorizando las cuestiones que realmente tengan una gravedad y tengan una trascendencia, ¿no? Es cuanto menos curioso, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la Fiscalía está actuando en buena fe? ¿Cree que el Ministerio de Interior está actuando en buena fe? ¿Y si está actuando en buena fe, cómo se puede atribuir esa incompetencia a la hora de enviar ayudas a los danificados? ¿Capturar a Puigdemont cuando va en pleno centro de Barcelona a dar un discurso y marcharse nuevamente al país? ¿Localizar a Víctor de Aldama? Pero sí, son capaces de localizar a tres personas que, en fin, increparon, por decirlo de alguna manera, al presidente del gobierno. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!